Iba a decir el Grub de Ridley, iba a decir. El Grub de Ridley, sí. No, eso ya no existe. Pero bueno, lo hace que no es botón check. No, sí que es botón check. ¡O no! No, 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 esto lo damos all-in, eh. Lo damos all-in al Clemens, eh. Bueno, por sí, al final no es botón check. Y bueno, de momento ya tenemos ahí un escop que ha conseguido darle con unos pequeños ataques. ¡Ojo! Esto es, ahora mismo, una pelea contra el Log, eh. ¿Te imaginas qué pasa? Para que os sea uno de todos los dos, el que tenga el mando pro así, tendría que ser un problema, eh. Es que, te lo juro, el que esté jugando el mando pro, ahora mismo, eso es una batalla contra el tiempo. Yo quiero pensar que fue olvidado acerca. Porque sí, estaría muy feo. Ah, ha pasado, eh. Antes que a un chico le dicen que le da pausa y le da pausa en el stock. Pero bueno. Eso es lo que pasa. Cuando le picas a pausa en mitad de una partida, tienes que quitarte un stock. Por normal. Pero bueno, estamos viendo que ahora mismo Mezkol está dándole bastante candela a... Piu. Y... Como que estamos viendo que Piu está... Estaliendo bastante bien en el borde. Me cuesta un buen avance de Ridley, por favor. Y Mezkol que bien lo aprovecha. Es... Es un espectáculo esto. La verdad es que, eh... Ridley, el fake que tiene es muy bueno. O sea, es cierto que Mezkol mate tanto. Pero... Es un ataque rápido. Es un multi-hit. Y encima... Es muy bueno con heal. Entonces... Ya hemos visto que... Bueno. Me ha vivido muy bien para echarle a Mezkol. Sí, sí, sí. Vamos a ver si Mezkol consigue mantener esa ventaja. O Piu consigue quitarle un stock. Es muy grande para el pick que falla. Nos vamos a muchísimo esquivarlo. Pero... El tamaño también de sus ventajas como puede ser el rango de sus ataques. Porque Ness uno de las que tiene es que no tiene... Bueno. No tiene mucho rango que digamos. Sí, sí. Bueno, a ver. El fail realmente sí que tiene bastante rango. La... Y el... El dash attack también... Tiene un rango considerable. A todo lo demás, sí. El Ness no tiene tanto rango, pero... Claro. Sigue siendo... La cola de Ridley. Tened en cuenta que es la cola de Ridley. Dice Ness. Es alto. Bueno. Estamos viendo que ahora mismo Piu está manteniendo la distancia con los pick and fight. Parece que ahora mismo a Mezkol le está costando un poquito tocar. O sea, la... Ojito que ahora mismo ha hecho perfectamente puede ser bastante peligroso, eh. Ah, aquí está. Parece que no nos ha costado mucho mover el escenario a Mezkol. Pero en esta... O sea, una vez laga a la borde... El problema de Ridley, ¿no? Que es como... ¿Qué hago? El caso muy grande. No ha pesado mucho. La cola que me mata. No tengo opciones rápidas para salir. Vamos a ver quién está conseguido. Busca una solución. Y ojo. El parry le ha dado la victoria, eh. Pues parry le ha dado la opción para salir. Si te estás fijando... Estamos teniendo bastantes partidas así que... Donde se está fijando el parry. Y la verdad es que es una mecánica que... Creo que la gente debería utilizarla más. O sea, el parry... Alguna opción sin tener que gastar los trenes de quitar el escuro. Es algo muy importante. Sobre todo en un juego en el que la agresión es muy... Es muy buena. Se trata de seguir. Tengo que hacer el paseo. Hacerlo bien. Literalmente. Toma. What the fuck? What the fuck? ¿Cómo ha matado eso? ¿Has pasado el... 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 Palabras. O sea, además a cámara lenta de película. Ignorando el... 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 Muy buena. Bueno, en el momento estamos viendo que ahora mismo ambos personajes vuelven a estar bastante even. Ojito que ahora mismo estamos viendo que Pew está empezando a recobrear un poquito de momentum. La verdad es que este pick and fight puede hacer bastante daño. Un soportaje la subió enseguida. Ritmi que es muy grande. De esta vez se compensa con el tamaño de sus ataques. Vamos a ver si consigue... Y ese estilo ahí. Esclapando de nuevo la cola al puto niño molesto. Lo va a matar. Lo va a matar. Uy. Yo ese ataque sea como lo llamo yo. ¿Cómo? El Ricardo Milo. Es buena. El Ricardo Milo. Me ha gustado. Porque se quiera en plan y hace el mismo gesto. Se me encarga apagar a la cola, eh. Además con estas quiere su cuchillo la cola. O sea, el ataque de la cola literalmente es el ataque para atracarte. En plan el... Sacarte el cuchillo. Y el... Y el F-Mash es el Ricardo Milo. ¡Uepa! Vaya pedazo de take que acaba de hacer. Intente desgardear a Redle sale mal. Sí, literalmente. Ahora mismo esto puede ser bastante peligroso. Tiene que intentar seguir de corte. Como está ahí que el anti... La ha dejado mala situación a Piu. ¿Muerto? Muy buena kickbox, eh. Muy buena kickbox. Mucho porcentaje de los dos jugadores. ¡Lo huí! Creía que lo había agarrado, eh. Yo también. Es que tenía el niño ahí en la mano, tío. Pero que no lo coge, tío. Puto niño, eh. Yo no sé cómo lo han cogido. Pensaba que lo había enganchado. Ha hecho nerdos ahí. Perfecto. ¿Sí, no? Momento justo, sí. Wow, la verdad es que eso tiene mucho mérito. Y bueno, estamos viendo que Piu está muy strong, eh. Coño, ha ganado ahí más. Y ahora tiene una ventaja contra Mezkaul. Mezkaul, un jugador Redle muy, muy bueno, eh. Que muchos ahí dudan de... Ah, Redle es una puta mierda. Pero Mezkaul está demostrando que se puede tener... Si se hace llegar al personaje, puedes llegar a sitios muy lejos. Puedes llegar a... A... A un... ¿Esto qué? ¿Winners Semis? No, Winners Warters. Creo que sí, creo que sí. Winners Warters, coño. Winners Warters del torneo con Ridley. Es que es muy bueno, eh. O sea, el tío tiene nivel. Sabe cómo tiene el personaje, ¿no? Por supuesto. Y bueno, 1-0 para Piu, eh... ¿Te imaginas que Bernardo tiene puta idea el personaje? ¿Te imaginas? Sería gracioso, eh. Voy a probar... Mira, vamos a ver este banger en España. Voy a probar a mi nuevo pick, eh... Inzener War. Ahí voy. ¿Sabes quién hace eso? Vilches. No, en broma. Vilches es mi random. En la ultraland saco DDD, me acuerdo. En la otra saco Chrome, en la otra Game and Watch, en la otra Rock. Depende del día. El... Tira los dados. A ver, como si fuera Piu. Vámonos. Vamos a dejar ya el... El de... El de parío. Y de momento estamos viendo que 38% que se acaba de comer Mezkol. Eh... Voy a hacer un predict. Mezkol va a morir de un banger. ¿Vale? Y va a ser un banger volviendo al stage cuando ya ha hecho una pick. Y dirás, ¿por qué este predict random? Pues porque lo veo en los ojos. O sea, veo en los ojos de Piu, que está dispuesto a ganar con un banger, yéndole la pick de Ridley y lo dejado en el stage. Yo creo que no. Yo creo que el que se va a llevar la primera stock va a ser... No, no. La última, la última. Mezcoll va a ganar una partida a Piu o así. Me da un backer removiendo el rible. Y le estoy con la Piu. Concretamente. ¿Qué apostamos? Pues ya apuesto a que... Que Mezkol tiene que tocarla una vez. Eso que estoy apostando. Puede ser... Uh, uh, uh. Y aquí toca ahora mismo Mezkol está teniendo bastantes problemas. No está conseguiendo tocar a Piu. Ahora... No sé para qué hablo. Porque Mezkol dice... He oído cocinar. Y como estamos viendo que... Ahora mismo le está dando bastantes problemas. Cuatro nerds ha hecho Mezcowl para igualar esto Y ojo, mucho cuidado, que sabemos que el albante Es de disfrutar, tiene Mezcowl Es aún más bestia Increíble Mezcowl Que le ha dado la vuelta a la tortilla Parece español este tío Qué buen take que acaba de hacer ahora mismo Piu Pero bueno, no pasa nada porque viene El taker que tiene Y lo envía, vamos, hasta tu esfera Vale, Petrou aquí Vamos a aprovechar la ventaja que tiene Ridley Oye, pueden ir a su razón, porque no me van a escuchar Yo, yo, voy a asegurarme que el albante De Grendis o el equipo que se hace daño Le gane a Ness Si, es que el onderepica, si te fijas Ha habido bastantes veces que el albante de Ridley Ha trabeado Ha habido como un trabeo y le ha dado Entonces, y es más, ha habido una gente Sigo con el albante Tiene que tener bastante cuidado Aún así ¿Lo mata? Estamos a 80, bro Estamos a 80, por favor Estamos hablando de Ness y su backbrow Estamos a 80, por favor Que me diga, es que no sé Yo veo eso y ya está Que es el mejor partido del juego Luego, de momento estamos viendo que Pew se lleva por delante Esa stock Y... La verdad es que Mezcall lo está pasando muy mal, eh Buah, desesperadísimo Acaba haciendo juguera súper desgada Mezcall yendo a Olin con el last attack Que está muy bien porque mata Pero si no lo desesperes Porque este niño Es que es un gamberro Hombre, esto es un gamberro Ahora mismo el pobre Tiene que ser Vamos, un cazador de monstruos Porque, madre mía Mira como lo está poniendo a la nueva Mezcall Utiliza el piquizander No lo consigue Ahora mismo el Skull está teniendo Pasistas pero no va para tocarle Consiguita algo en el fake Hay que recordar que no mata Pero es muy bueno el piquiz No consigue Te hay que dar Pero puede volver Y lo consigue Dragón pasado por agua Porque es lo que veo Que Pew se tiene Mezcall Le está costando muchísimo Acabar con esta Stop y el niño Vale, me callo Vale, tío, me callo Sí, sí Te ha dicho que te calles Literalmente con ese backend Hay que recordar que el backend De los personajes de Metroid Está super boosted Sí Sí, sí que es Malan lo que no está escrito El de Ezreal Mata un montón El de Ezreal Mata un montón El de Ezreal Mata un montón Y que buen check Por parte de Mezcall Bueno, vamos a ver aquí Mezcall Se me voy a poner las pilas Es que mucho porcentaje Lo veo muy difícil Que remonte Teniendo en cuenta Como Pew está yendo tan al saco Por decir Madre mía Que le veo Acción del pánico Ha sido Follada Sin consentida O sea, no está consentida Literalmente Eso ha sido Sin protección Sin protección Sin vaselina O sea, ha ido al saco ahí Ha sido Está seco, me da igual Yo voy a entrar Yo voy a entrar ahí Además con las pilas Es que madre mía Madre mía Pues toda la tontería Ha muerto a mi mamá Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que por el momento Pensaba que ponía Pew Mystic Oye, hostia Verdad Es Mystic Pew Hostia Yo no sé Desde el pichaje Que grande Tú Contratamos a Internacionalmente Por el momento Pensaba que ponía Mystic Mezcall Parece que va a cambiar De personaje No Oni Es full Ridley Es full Main Y para él No existen Otros personajes Bien 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 Ahora sí Se ha costado muchísimo Su aprendamiento Pate que Pew Le tiene contra las cuerdas No había ningún momento En el que Mezcall Puede Tiene Llevar a la delantera Ha estado por detrás Todos los combates A ver si Cambian Esto desde el tercer game ¿No? Sí A ver Uy Uy Un poquito Se sienta con el Lashat Uy El Lashat El Payne Mira que buen Tres ha capturado Casi le rompe el escudo Está muy cerca Ese señor Mezcall Que ahora sí Sigue dando Guerra Madre mía Que no se rinde Pero el niño pesado Con el pick and fire De polla Tío Se te imagina Ser un dragón Intergaláctico Espacial Súper fuerte Y robotico Y robotico O sea Mejora la Un encima O sea Un puto niño Con un bate Un yo-yo Y poderes psíquicos Y te hundes Esto va para hacer Porque es nada Sí Literal Porque el niño Este encima Como te pone Con los ataques Que tiene Estamos viendo Que utiliza Muy bien Esos aéreos Y es muy bocazas También No para hablar El puto niño Ok Ok Vale Literal Pero bueno Estamos viendo Que ahora mismo Piu está manteniendo Muy bien El escudo Y ha intentado Utilizar El Ricardo Pilos Desgraciadamente No lo ha conseguido Mezcall Está teniendo Bastantes problemas Para tocar A Piu Y Piu Súper tranquilo Manteniéndole El escudo El control Ya Es que Es que Mezcall Es que Esa sensación De miedo Por que sea Vale O sea Yo lo que estoy viendo Es Mezcall Hace un ataque Falla Castigo brutal Por parte de ti Pero brutal O sea No ha habido Ningún castigo En que sea Muy ligero O sea El puto Te mata Directamente O te hace Habido un infierno Estamos viendo Que yo creo Que ahora mismo Mezcall Está un poco Desesperado Si te fijas Ha habido momentos Que ha empezado A lanzar ataques Que no han sido Muy buenos Como un up Luego Un up Entonces Yo creo que Está desesperado Este tío está harto Es que plan Tío Mueve un puto niño Es que está Que no puede Es que no le está Monezando muchísimo No le mata ¿Cómo Ridley no mata? O sea En qué mundo Estamos Y a Ridley Cuesta matar De nuevo De nuevo Piu Se lleva La segunda Stock Con una ventaja Brutal Pero Mezcall Calla la boca De una vez Al niño Y bueno Una stop A ver si consigue Amontar eso Pero No tiene buena pinta Exacto Es que el problema Es que tiene que luchar Por una stock Entera A ver Que puede hacerlo Si consigue Atacarlo con el api Perfectamente La puede igualar El problema Es que Ricardo Milo No la ha conseguido Desgraciadamente Y perfectamente Es que Piu Se la puede levantar Ya Mezcall Mucho cuidado Inside Piu De nuevo Aquí With a Punish El game With a Punish Game de Piu Es brutal No le deja el humo De respirar Muy mal Yo ahí Eso Piu Se dio cuenta Logra salir de borde Ola What the fuck Pero como le ha dado eso En el aire Ha sido muy bonito Ha sido increíble Me ha hecho pedido Bastante Ojito Esto puede ser Bastante peligroso Vemos ahí Que consigue Agarrarla con el Inside Piu Ahora mismo Con el de Teal Ney Ojito Que ahora mismo Se puede venir Un buen Edgeworld Por parte de Mezcall Espérate Que va a remontar Espérate Que va a remontar Espérate Arclemen Yo que voy a ir Una remontada Por favor Conténtanos a todos Véngate Del puto niño Hazlo por tu familia Hazlo por tus seguidores Hazlo por tus fans Y ojo Ese desatac Muy rischi Me ha funcionado Ha intentado buscar El ataque No lo ha conseguido Y Ricardo Milos Y con eso Ha conseguido darle Con el Navajapo El Navajapo Es que la foto Finich Le clava Ahí Me ha callado la boca Es que el ataque Ese es el Navajazo Y luego está el F Más Es el Ricardo Milos Porque hace el gesto Ah el gesto Es que ha sido Muy bestia Se ha clavao Tenía una rabia Interna De puto niño Que no me dejes moverme Ni pase en ningún momento Y se la ha clavado Vamos La meto en dos Si te fijas Mezcall Ha empezado la partida Fatal Muy mal Que literalmente Parecía que iba a perder Y ha dicho Eh Hay que levantarse Eso Hay que levantar esto Hay que ganarlo Y con eso Lo ha conseguido Esto es una nueva oportunidad Para Mezcall Es un soplo de aire fresco Y habrá que ver Que tal lo hace ahora El accidente Porque si pierde esta Se queda fuera En este mapa Si que te mata Cuanto el backthrow De Ness Como te pillas cerca El backthrow Todos los ataques de Ness Porque El problema es que Ness te mata mucho Por los lados Por los lados Entonces Estamos hablando De Tavon City Que es un mapa Que la Blaston Si lo pisas bien Tampoco O sea Tanto Rildy como Ness Matan muchísimo Por los lados Y es eso Estamos en Tavon City Que la Blaston Son más cortas Por los lados Vamos a ver Si no me lleve Demasiado mucho En la partida A ver si vemos Algún atraco A un puertaje Que no debería ser El correcto Aunque Bueno De momento Vamos a ver Que va a ser El primero Que tome El paso 1 Que te riente Me está sorprendiendo Bastante Porque estamos viendo A Mestuel Que tal como Hacer un Tuprain Con el Efermán No se si es posible Pero como sea posible El enganche Lo mata Pero bueno Estamos viendo Que ahora mismo Está teniendo problemas Para volver a la stage Porque Fuel le está Vamos Dando muchísima guerra No le está dejando Salir por debajo Y le ha interceptado El saving Y con ese bonito face Es que podemos A lo de antes Alclan Es como que A Mestuel De no sufrir Toda la partida Pero que De algún modo U otro La ventaja Tiene pocas veces Pero cuando la tiene Va a saco Está pasado Qué tonto Qué tonto Es tonto Ha hecho un malerdote Ha hecho un malerdote Y se ha suicidado Ey A Mestuel le sirve No la vea A Mestuel le va muy bien Es una pena Que haya pasado eso Es cosa de la vida Aquí no ha pasado Esa tipo de cosa Pero bueno Todos estamos viendo Que Piu Parece que está empezando A recuperar Un poquito ¡Pokemoo! Qué feo ha estado Eso Por favor Espérate Mestuel le ha hecho un poquito Más Con delay Sí que lo hubiera dado Sí, 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 sí Un poquito ahí De espera Pero es que Como no tenía saltos Se había pasado a hacerlo Así que quería buscarlo Estamos viendo que ahora mismo Mestuel Está teniendo serios problemas Necesita que llevas eso Como sea Un backer Un backer bien dado Y lo mata Mestuel Es smoothing ahí Con el PK Fire Porcentaje gratuito 37% Vale, bien esquivado Sabe que no puede cogerse Ningún PK Fire Porque si no El daño va a ser brutal Sobre todo Para el pueblo Y para la persona Tienes que tener Mucho cuidado con esto Me encanta porque Piu literalmente Está manteniendo muy buena Spicey No le está dejando tocar Muy buena Muy buena Muy buena Pero bueno Mestuel viene Con su name Y se lo explica Sí Ahí Sí que se explica Pero más implicada Será el que gane Esta stock La última stock Quien aprueba El examen de historia El dragón mecánico O el niño Se compone el cítico ¿Y por qué hay historia? Porque esto es Esto de desmas Amigo Aquí el que gane La partida Se convertirá En el legendario jugador Que llega Winner semis Bueno Winner semis ¿No? En este torneo Literalmente O sea Oficina del mismo Best Call Está siendo el problema Tiene que volver al borde No sé Que el Pinky Sandel Para el Appy De Ridley Muerto Muerto Se acabó Se acabó Se acabó